De lo mucho que Él nos da, póngase de pie Si usted necesita oración, nuestros hermanos Intercesores están aquí adelante Hay historias que tocan nuestra vida siempre sabe Y el testimonio de una persona que ha sido transformada por Jesús Siempre tocará nuestras vidas Si tú has sido transformado por Jesús Tu testimonio es la mejor manera de tocar y alcanzar a otros Y cuando estamos con Jesús Queremos abrazarlo sabe Un día tendremos la oportunidad de estar con Él Adelamos ese día Pero mientras ese día llega Usted y yo estamos llamados a predicar el Evangelio Y a vivir el reino de Dios aquí Cante con nosotros, te amamos Jesús, te bendecimos Te entregamos nuestras cargas Gracias Jesús porque podemos Alabar tu nombre Oh, te amamos Jesús Junto a tus pies Yo quiero posar Por tu amor Dejarme llevar Junto a tus pies No sé articular Ninguna voz Tiene lugar Junto al Maestro Junto al Maestro Me quiero sentar Decirle te amo En oración Tocar 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 tu manto Señor Lavar los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es Estar junto a ti Tocar Tu manto Señor Lavar Lavar Los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es Estar Junto a ti Sí Señor Gracias Porque Tú estás Con nosotros Cada día Junto a tus pies Me envuelve La paz Cuerdas De amor Capturan Mi ser Junto a tus pies Tu voz Atraviesa Mi alma Y mi ser Que tanto Te anhela Junto al Maestro Me quiero sentar Decirle te amo En oración En oración Tocar Tu manto Señor Lavar Los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es Estar Estar Junto a ti Tocar Tu manto Señor Lavar Los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es Estar Estar Junto a ti Estar Junto a ti Estar Junto a ti Lavar Lavar Los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es Sí, Señor Estar Tu manto Señor Lavar Los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es Estar Junto a ti Saber Que mi corona Es Estar Junto a ti Sí, Señor Gracias Nuestra corona Es estar Junto a ti Jesús Junto al maestro Me quiero Sentar Decirle Te amo En oración Tocar Tu manto Señor Lavar Los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es Estar Estar Junto a ti Tocar Tu manto Señor Lavar Los pies De mi Dios Saber Que mi corona Es Es Estar O si Jesús Te damos Gracias Porque nuestra Corona Señor Es estar Junto a ti O Padre O Padre Gracias Junto a nosotros Junto a nosotros En esta tierra En este planeta Y nos Abrazaste Nos sanaste Nos tocaste Sin importarte De donde veníamos Cual es nuestro Pasado O cual ha sido Nuestro pecado Tu permitas Que toquemos Tus pies Tu manto Y somos sanados Te agradecemos Jesús Oh que bueno Eres Jesús Sí Señor Gracias Gracias Porque podemos Descansar En ti Oh Jesús Que bueno Eres Oh te bendecimos Jesús Tu manto Señor Lavar Los pies De mi Dios Sabe Que mi Corona Es Estar Junto a ti Sí Señor Gracias Sí Jesús Oh te amamos Jesús Te bendecimos Te glorificamos Recibe Toda la gloria Jesús Recibe Todo el honor Gracias Por tu amor Infinito Gracias Señor Porque podemos Descansar En ti Cuando estamos Cansados Cuando estamos Con miedo Cuando estamos Agotados Tocamos Tu manto Nos recogemos En tus pies En tus pies Y tú nos levantas Nos sanas Nos renuevas Gracias Jesús Gracias Porque sin ti Padre Nada tenemos Nada somos Oh gracias Jesús Gracias Gracias porque Nos has hecho Dignos De sentarnos Junto a ti Y ser llamados Hijos de Dios Gracias Jesús Gracias En tu santo Y poderoso Nombre Jesús Amén Y amén Dios te bendiga Tome asiento Buenas tardes Iglesia Que bueno estar En la casa del Señor Que Dios les bendiga Quien vive Y a su nombre Y la iglesia Y la iglesia En victoria Que hermoso es verles A cada uno de ustedes Bueno más o menos Los veo Porque las luces Están un poquito Fuertes aquí arriba Y un poquito Oscuras allá abajo Pero estoy contenta De verles a todos En este día Estamos Recordando A los misioneros Alrededor del mundo Le llamamos El domingo de misiones En donde le damos Gracias a Dios Por aquellos Hombres y mujeres Que aceptaron El llamado A las misiones A ir por todo el mundo A predicar el evangelio Quizás a una lengua Extraña Quizás a un país Que no conocen Y han aceptado Este reto De parte del Señor Y ahí están sirviendo Expandiendo El evangelio Y en esta Preciosa tarde Tenemos una Invitada especial Que está Haciendo La obra del Señor En el otro lado Del mundo Y yo sé De que El testimonio De lo que ella Está haciendo Les va a bendecir A cada uno De ustedes Porque Nosotros Apoyamos Este ministerio Ya tenemos Un par de años Apoyándolos En oración Financieramente Y hoy vamos A escuchar Las cosas maravillosas Que Dios Está haciendo A través de ella Así que les pido Por favor Que me ayuden Con un fuerte aplauso Para darle la bienvenida A Morshida Parveen Bienvenida Welcome Dios te bendiga Thank you Dios te bendiga God bless you That's all I know I'm so blessed To be here Estoy bendecida De estar aquí Dios te bendiga God bless you ¿Cómo estás? Todo bien? Yes My name is Morshida Parveen Mi nombre es Morshida Parveen I was Born and raised As a Muslim person In Bangladesh Yo nací Y crecí En una familia Musulmana En Bangladesh And Yeah So I came to United States In 1998 Llegué a los Estados Unidos En el 1998 So I want to tell A little bit of How How's my life In Bangladesh Y quiero contarles Un poquito De mi vida En Bangladesh I Have Opportunity To work With movie industry Yo tuve la oportunidad De trabajar En la industria Del cine I did one movie In my country Y yo Filme Una película En mi país And I became So famous Y me volví Muy famosa When I was 19 years old Cuando apenas Tenía 19 años But I was not Happy Pero no estaba Contenta God Choose me El Señor Me escogió And he put Hate In my heart Y puso Algo En mi corazón I was 19 And I was famous And I don't want To be famous Anymore Que me hizo sentir A la edad De 19 años Que ya no Quería ser Más famosa Because movie life Was not Much good Porque la vida De la industria De las películas No era una buena vida As a muslim I was Praying to God And asking God To remove me From this life Y como musulmana Lloraba a Dios Y le decía Que me quitara De esta vida But it's not easy To blood and flesh Everybody wants To be famous Makes money Right Y porque No es fácil Porque imagínese Todo el mundo Quiere ser famoso Quiere hacer dinero Pero cuando oraba Y le pedía al Señor Que me removiera Then I stopped Entonces paré I totally Shut down Like I did not Communicate With anybody Y dejé de comunicarme Con todas las personas And then All of a sudden After a few years I received The diversity Lottery visa To come to USA Y después de varios años Recibí Fue participante De la lottería De visas Y gané I win lottery Gané la lottería And Through the lottery I came to USA In 1998 As immigrant visa Y a través De la visa De inmigrantes Pude venir A los Estados Unidos But when I'm here Life was not That much Like Bangladesh Pero cuando llegué Aquí me di cuenta Que la vida No era como En Bangladesh It was so hard Era muy difícil And I was not able To practice My religion Y no podía Practicar mi religión And I was Praying And asking God What happened To me If I die now Y yo Oraba Y le decía Dios ¿Qué pasará Conmigo Si me muero hoy? So I was In Stress Anxiety Like What's happened To me I couldn't Practice My religion Because working Working You know Every day And muslim people Have a specific Prayer time Y como los musulmanes Tienen tiempos Específicos De oración Yo trabajaba Y trabajaba Y no podía Practicar mi religión Y sentía stress You cannot pray Anytime No puedes orar Cuando tú quieras So that's why I was feeling Very Stressed That if I die now I'm gonna go to hell Y sentía mucho stress Y sabía Que si me moría En ese momento Pensé Me voy a ir al infierno Even though Muslim people Have no assurance That after die They will go to heaven Y los musulmanes No tienen ninguna Seguridad De que al morir Van a ir al cielo Anyway Long story short I have a book My testimony book If you guys Can purchase You can purchase And you can learn About my life También tengo Un libro En donde Describo con más detalles Mi testimonio Y está en la parte De afuera En el lobby Para la venta So one day I pray Like a Christian prayer Like I always do These kind of things Even though In back home Also I'm talking to God Y yo muchas veces Practicaba la oración A pesar de ser musulmana Era como una oración cristiana So I was praying Talking to God One day And asking him What other way If there's any other way I can go to him My sin will be forgiven I can After die I can go to heaven Y yo una vez oré Dije ¿Cómo puedo hacer Dios Para poder Saber de que al morir Yo puedo ir al cielo? I have been In the United States Almost 27 years Tenía 27 años En los Estados Unidos But I'm a believer Only 13 years old Y pero yo En realidad Tengo 13 años So 14 years Nobody shared gospel With me Porque hace 14 años Alguien compartió El evangelio conmigo That night When I pray Y esa noche Cuando yo oré Asking God Pidiéndole a Dios To find another way Que me mostrar Otro camino Then CTU missionary Vino un misionero De la organización CTU They are doing Door to door evangelism Y que hacen evangelismo De puerta a puerta They came to my door Ellos vinieron a mi casa Usually I don't open The door for a stranger Y yo no le abro La puerta a los extraños But something Happened that day Pero algo sucedió Ese día Algo dentro de mí Me dijo Ve y abre la puerta I opened the door Y yo abrí A CTU center To the unreached Missionary Group Y uno de los misioneros De esta organización Del centro De Centro de Centro de No Alcanzados And they shared The gospel With me Compartieron el evangelio Conmigo I didn't understand That much That night No entendí Todo esa noche But CTU missionary Never give up on me Pero la misionera Nunca se dio Por vencida conmigo They continue Build a relationship With me Ella formó Una relación Conmigo Then slowly Slowly Slow After a few years I Then I Accept Jesus After five years Of relationship I Sarendered my life To him And he came To my heart And I Make Jesus Lord of my life Praise God Praise the Lord When I met Jesus I see Living God In my life And I was walking With him And CTU Missionary people Continuously Discipling me And I do outreach I start sharing Gospel But 2019 God put in my heart So happily That God Telling me To go to Bangladesh You need to Share gospel With your family With your people So I Give up my business I handed out My key To my husband Because me And my husband Had a business So I give up And I went To my country 2019 And then I start sharing Gospel over there Then I come back And 2020 It was pandemic Then 2021 I go again So Recently I Came from Bangladesh 2023 I finished Three months Mission trip Just came back February 15 So I want to share One beautiful thing Over there Happening Yes So This is Our country Map You can see And First time 2019 I go a little bit Back Because 2019 When the first time I go there God provided me 100 audio Bible La primera vez Que yo fui a Bangladesh El Señor Me proveyó 100 Biblias En audio Because Our country Village People Mostly illiterate They don't know How to read And write Porque la mayoría De las personas De mi país No saben leer O escribir So God Gave me the prompt That you need To take Bible With your Audio version So they can Listen The word of God Y el Señor Puso en mi corazón Debes llevar Biblias en audio Para que ellos Puedan escuchar Mi palabra So 2019 God provided me 100 Y luego Fui con 100 Biblias And 2021 He provided me 160 Y luego El año Que regresé El Señor Me proveyó 160 Biblias And 2022 Y en el 2022 God provided me 1500 Y después El Señor Me proveyó 1500 Audio Biblias And 2023 Y en el 2023 God provided me El Señor Me proveyó 10,000 Audio Biblias 10,000 Audio Biblias Praise the Lord Gloria a Dios Alaba al Señor Hallelujah And Me and my team God gave me A beautiful Missionary team In Bangladesh Including my Biological And His wife They are doing Full time Mission work And We have Eight Others Missionary They are working With me When I get There So Through this Missionary I Were able To Distribute 8,000 Audio Biblias And 400 Plus People Came to Jesus And 58 Unrich People Group In our Country We reach Those Villages The gospel Never Even So And There is House Church Has been Planted We have Right now 50 House Churches Praise The Lord God Is Moving Holy Spirit Is Moving In Bangladesh Jesus Love Bangladesh And Our People Is Ready Because Jesus Will Come When We Preach The Gospel Jesus Is Not Going When Eclipse Happen So Brother And Sister If You Want Jesus Come Preach The Gospel Amen Yeah So I Want To Share One Of The Experience When I'm In The Mission Field I Have So Many Stories Time Is Limit So I Want To Share Two Beautiful Stories Yeah So There Is An Old Man Very Elderly Man We Found Him On The Street Next To The Tea Shop So We Saw Him And I Share The Gospel With Him And He Said I Recently Came From Mecca And He Pray Every Day Asking God When He Die Is He Going To Heaven And Then When I Share The Gospel And He Touched By The Lord And He Said Today Lord Answer My Prayer Whole Life I Muslim Whole Life I Muslim But I Never Know If I Die I Can Go To Heaven Even Though I Visited Mecca There Is No Assurance For Him But When I Share Jesus With Him He Said Totally Makes Sense He Accepted Lord Praise The Lord Praise The Lord All Glory To Our Lord Jesus Praise God And Another Story You See The Picture Of That Old Man So Next Slide There Is A Old Man She Has A Stroke One Year Before And Her Whole Body Is Paralyzed He Was Laying Down All Day And Sometime His Son Helping Him Using What Do You Call Those Walker Not Walker Actually Those Wheelchair Wheelchair And That Day We Are Entering That Village And We Saw The Lady Sitting By Her Window Sitting On Her Bed And We Enter To Her House And We Talk To Her And Tell Her About Jesus And We Tell Her That Jesus Can Heal Our Lord Is Healer So When We Share The Gospel And We Share The Story Of Jesus That How Jesus Heal Everyone Every People They Come To Him Right He Always Heal So I Tell Her Do You Believe And She Said I Believe Then I Tell Her Yes You Need To Invite The Healer Into Your Heart Like When We Seek You Go To Doctor And If We Don't To Go To Doctor We Invite Doctor In Our House So I Tell Her You Need To Invite Doctor In Your Heart And Then He Will Heal You So We Start Praying She Give Her Life To Jesus At That Point And She Said I Believe Then We Pray For Her And Jesus Touch Her And I Just Hold Her Hand And I Tell Her To By Faith Name Of Jesus You Can Put Your Feet On The Floor And She Did She Was Very Scared At The Beginning But I Tell Her That You Holding Hand Of Jesus And You Walk Today And She Said Yes I'm Holding Hand Of Jesus And Walk Praise The Lord She Start Walking We Around Surrounding Her We Don't Know How To Fall Down Because Straight One Year She Did Not Walk Right So You Can See The Video She Is Walking She Walked Two Rooms Then She Sit Then Her Son Came And Son Was So Surprised She Said How Come My Mom Is Walking Like What Did You Do Guys Like Who Are You So How Did Walk So Then We Share Gospel With Him And We Tell Him That We Are Not Healer We Didn't Do Nothing But God Did Amen 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 This Is Awesome Awesome Encounter Thank you Lord Next Slide Hallelujah Thank you Jesus Okay I'm not Gonna Go Next Slide Please Okay There's Many More Story Next Slide But Our Time Is Short Next Slide There Yes Okay Yeah That's That's A school For the Children Or Women You Can See This Is The Dream School Dream Dream School Yes God Put This School In My Heart When I First Visited My Country 2019 I Visited My Father Village And My Father Passed Away 2019 He Passed Away 2019 October And I Visited December And Then When I'm There Before I Go God Tell Me To Take Some Gift Don't Go Empty Hand And Those Time December Little Cold In Our Country Little Chili And Poor People So God Gave Me The Blink Of Blanket And I Took Blanket With Me 200 Blanket And I Gave The Blanket And 2021 When I Visited Again God Said Don't Take Every Time Go To Gift Don't Take Gift With You All The Time Do Something Is Going To Long Time Gift For Them I Asked Lord What Should I Do Then I Have The Blink The Holy Spirit Tell Me To Open A School That Village No School Children Need To Walk Far Away To School So Little Children Don't Go To School When They Grow Up They Go To School Because They Need To Walk Far Away So We Pray My Mom Gave Me A Land And Then We Make One School In 2023 We Build This School It's Not Finished It's A Lot Of Work We Need To Do No Floor And There Is No Bench Or Or How You Call Like I Mean The Seat The Children Desk No So we Don't Have Anything Like That So And Also There Is A Lot Of Need In I'm In Construction For So 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 Children Coming Also We Do For The Women For The Sewing Project And Because For This Dream School The Whole Reason To Get Into The Community Love Them And Provide Them What They Need And Through This Door We Can Preach The Gospel To Those People Don't So One Day That Village Doesn't Need Audio Bible Anymore These Children Will Be Educated Enough To And Slowly Slowly They Will Learn My Nephew He's A Believer And He's The Teacher Of The School And We Have Another Believer Come From Different Town Like Four Hours Five Hours Drive To Come To Our Village To Teach Those Women For Sewing Project Praise God I Am So Blessed Because Those Women Will Be Independent They Will Learn They Will Make Money And Slowly Slowly They Will Learn Jesus And My Prayer One Day They Will Believe Jesus And They Will Be Independent Dependent They Are Not Going To Be Scared Because When People Dependent They Are Very Scared To Lose Their Family Most Women Like They Are Depending On Their Husband So They Say If I Accept Jesus My Husband Will Divorce Me So Who Is Going To Feed Me You Going To Feed Me I Cannot Feed People But I Can Provide Something To Learn To Be Independent So Praise God For This Dream School I Need A lot Of Prayers And Support And One More Thing I Want To Share That Those Ten Missionaries Working In Our Country Right Now So This Is All Our Missionary Family Those Are The Family Also And Recently 2023 When I Visited Right Now We Have 50 House Churches And We Have 40 New Missionary Learning 50 Iglesias En Casas Y Tenemos 40 Misioneros En Entrenamiento Actualmente Before 2023 We Have 18 House Churches Antes Del 2023 Ten 18 After I Coming From Bangladesh Recently We Have 50 House Churches So Those Are The Missionary They Got New Believers So Our Ten Missionary Goes Each Houses And Train Them And We Don't Have Any Church Like Big Church In Our Country Like When They Become A Believer They Have House Church So Our Vision To Train Them And Like Give Them Training And Support So They Can Be Good Missionary To Multiply Themself Because In Our Country Small Country 78 Thousand Villages I Cannot Go Myself So We Need To Multiply And God Is Multiplying Churches Over There And Now My Prayer To Multiply Our Partnership Because Our Country Is Very Poor And There Are Few Churches In The City But They Don't Support Mission So Our Long Term Vision To Multiply Those People And Go To Those 78 Thousand Villages Slowly Slowly It's Not One Or Two Person Job So We Need Prayer And We Need Financial Support So Pray For Me I'm Going Back To My Country November 2024 Again And God Put Me 100 Days I'll Be There 100 Villages I'll Visit With My Team And I'm Asking Lord To Provide Me This Time 100 Thousand Audio Bible Those Three Things I Need Prayer Already God Sending 15,000 Audio Bible To My Country Now I Need 85,000 More Before I Go So Guys Pray For Me Pray For My Country Praise God Thank Jesus Okay Sure Okay So Yo Quiero Que Morshira Para Cerrar Comparta Con Nosotros El Evangelio La Forma Que Ella Lo Hace En Su País Y Así Nosotros Podemos Escuchar Y Quizás Hay Alguien Aquí Que Nunca Escuchado El Mensaje De Salvación Y Lo Vamos Escuchar De La Forma Que Ella Lo Hace Praise God This Is One Thing I'm Passionate About Preaching The Beautiful Best News We Have Nobody Has This News In This World Has Four Thousand Religions None Of The Religions Have The Assurance For Heaven So My Question Is For You Today How Many Brothers And Sisters Know That If You Die Today You Go To Heaven Raise Your Hand Please Not Much I Want The Whole Congregation Will Raise Their Hand But It's Okay Never Too Late Never Too Late Sisters Brothers Today Is The Day Okay Because Jesus Hand Is Wide Open You Can Come To Him The Way You Are If You Want To Rededicate It Maybe You Accept Jesus Long Time Ago Quizás Aceptaste A Jesucristo Hace Mucho You Turn Away But It's Okay Jesus Hand Is Wide Open You Can Come To Him Jesus Said I Want To Read One Of The Scripture Matthew 11 Verse Verse 28 Yeah That's That's Beautiful Verse I Love This Jesus Said Come To Me All You Who Lavor And Are Heavy Ladden And I Will Give You Rest Take My Yoke Upon You Carguen Con Mi Yugo And Learn From Me For I Am Gentle And Lowly In Heart You Will Find Rest For Your Souls For My Yoke Is Easy My Barren Is Light Amen So Beautiful So Good Jesus Hand Is Wide Open That Way You Can Come To Him Anytime So I Want To Tell You That Jesus He Left Heaven Came In This World We All Know The Famous Verse From The Bible God So Loved The World And And He Gave Us Only Son So Whoever Belief In Him Never Perish Have Eternal Life Amen And Jesus Came And He Died On A Cross His Death Is Very Important He Died So We Don't Need To Die Anymore And Jesus Rose From The Dead And He Is Coming Back He Is Coming Back For Us Who Take Us To Heaven So Brother And Sister You Can Come If You Make A Decision Today It's Simple Just Say Yes To Jesus Just Invite Him Into Your Heart And He Give You Eternity Eternity Will Start From Now Maybe Blood And Flesh You Die But Your Soul Never Die You Will Be With The Lord So If Anyone Wants To Prayer I'm Inviting You Come To The Front I Want To Pray With You Anyone Can We Have Some Background Please Thank You Anyone Hallelujah Don't Feel Shy There Is No Shame For Gospel This Is So Beautiful And Precious Time Thank Lord Thank Lord So Brother And Sister Pray With Me Repeat After Me Hallelujah Our Heavenly Father We Love You So Much I Am A Sin I Give My Sin Into Your Hand I Repent All My Sin Forgive Me Jesus Take Me Into Your Hand I Open My Heart Come Into My Heart I Want To Make You My Lord And Savior And From Now On I Want To Follow You Holy Spirit Guide Me Teach Me From Now On You Are The Boss Of My Life You Are The Center Of My Life Jesus Thank You I Believe With All Of My Heart You Die For Me And You Rose From The Dead And You Are Coming Back To Take Me With You I Give My Life To You Jesus Fill My Heart With Your Love Baptize Me With Your Holy Spirit And Help Me To Love You In Jesus Name I Amen Amen I Want To Pray For This Sister And Brothers Hallelujah Lord Almighty King Of The Universe We Love You Jesus We Thank You So Much For This precious Gift This Is Children They Come To You Lord Bless Them Enlarge Their Territory Protect With Your Mighty Hand Jesus Jesus Bless Our Sisters And Cover Them With Your Blood And Put Wall Of Fire Around Them Holy Spirit No Enemy Come And Close To Them No Enemy Come Any Destruction In Their Life Bless All My Sisters And Brothers In The Church That Already Your Children Bless Their Family Their Children Jesus Use All Of Them For Your Kingdom Jesus We need To share The Gospel You Tell us To go Preach The Gospel To the Nation Every Nation In This Art Jesus Give Them Power To Preach The Gospel Holy Spirit Touch Them Give Them The Fire Of The Baptism The Fresh Baptism Of Fire In Jesus Name In Jesus Name In Jesus Name Amen 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 Dale un aplauso fuerte al Señor Aleluya Más fuerte para Cristo Aleluya Aleluya Dios te bendiga Que bueno es el Señor Mis hermanos Que bueno es el Señor Vamos a darle un aplauso al Señor Por esta mujer Que ha dedicado su vida Para servir al Señor Jesucristo Se está ganando almas En Bangladesh y en Nueva York Gloria a Dios Aleluya Se pueden sentar Aleluya Thank you Dios te bendiga Toda la gloria y toda la honra Sea nuestro amado Padre Queridos hermanos Quiero tomarme un minuto Para que me ayuden Orando por mi país Ecuador En este momento Estamos teniendo una consulta popular Para reformar las leyes de mi país Ecuador es un país maravilloso Pero que necesita de la mano de Dios Amado Padre En esta tarde quiero pedirte por mi país Es un lugar maravilloso Que tú nos has dado Y nos has brindado Pero necesitamos Que pongas buenas personas A comandar mi país Que las leyes que sean hoy reformadas Sean lo mejor para mi nación Te pido Padre Que cuides de cada uno de los votantes Y de a quien van a dar su voto Por qué van a votar Te pido ilumine su mente Para que hagan lo correcto Todo esto te lo pido En el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén Queridos hermanos Somos la iglesia de Bridge Si nos visitan por primera vez Queremos darles la bienvenida Sean bienvenidos Sean bienvenidas En el espaldar de la silla Que tienen frente a ustedes Tenemos la tarjetita azul La tarjetita conexión La pueden llenar con todos sus datos Y me la pueden entregar En la parte de afuera O también se la pueden entregar A los miembros del equipo de bienvenida Tenemos la tarjetita negra Que es la tarjeta de oración Todo aquel que tenga una oración Una acción de gracias La pueden llenar Y la pueden ingresar En la ánfora de la parte de afuera Tenemos un regalo muy especial Para quienes nos visitan Por primera vez Voluntarios Para nuestro campamento Bíblico vacacional Esto será en el mes de junio Si han participado En esta actividad O desean hacerla Pueden buscarme en la parte de afuera Para más información Vuelve nuestro té de damas Mayo 11 a las 2 de la tarde Un momento para compartirlo Todas juntas Con nuestras mejores galas Pueden traer a un familiar A una amiga Estamos prestos a recibirlo Lo que deben de hacer es Registrarse en la página Thebridgegelly.com Esto es muy importante Si aún no se han bautizado Y quieren hacerlo Búsquenme al final Les vamos a dar más información Nuestros pastores Van a estar dando las charlas De qué es el bautismo en agua Pasta y películas Hombres van a tener Una tarde amena El viernes 26 de abril A las 6.30 de la tarde Se estarán reuniendo Para ver películas Y comer pasta Pueden traer A sus hijos mayores De 12 años O pueden invitar a un amigo Dios los bendiga Queridos hermanos Por favor nos ponemos de pie Para recibir la bendición pastoral Seguimos orando Por el país de Ecuador Amén Le pido de que usted Siga orando Por Latinoamérica En todo aspecto Especialmente Cuando hay leyes Que se empiezan a cambiar No sabemos el día Ni la hora Pero él nos ha dicho Estén listos Porque voy a regresar Por la iglesia Por ustedes Y en los últimos tiempos Él dijo Todo aquello bueno Lo van a llamar Malo Y todo lo bueno Lo llamarán bueno Huele a eso Huele a eso Ahora Preparémonos Devocionales En su hogar Es importante Y hemos venido Hablando De la importancia De la palabra De Dios La importancia De la palabra De Dios Que nos habló Marcira Hoy en esta tarde Y nosotros No nos vamos a Quedar con los brazos Cruzados Y dice bueno Gloria a Dios Marcira Siga haciéndolo Nosotros Nos vamos a unir Con ella No solamente En oración Le voy a pedir a Marcira Que pase aquí Enfrente Y a la pastora Que pase aquí Atrás Le voy a pedir A Pastor David Que suba Por favor Pastor David Él es el director Encargado De esta De esta organización A donde Bueno Vienen detrás A donde Ellos instruyen A personas Para evangelizar Y esta organización Tuvo la dicha Y el privilegio De evangelizar A esta hermana Ya no se quedó Con las brazos Cruzados Ella dijo Necesita Mi país Ser evangelizado Y está haciendo Un tremendo Trabajo Y es por eso De que Nosotros Como comunidad De fe Le vamos a entregar A la organización Del Pastor David Y a Marciva Mil dólares Para que sigan Trayendo La palabra De Dios Trayendo La palabra De Dios A Bangladesh Si usted No sabe Donde queda Es al lado De la India Pero hoy en día Como estoy Apasionado Tanto De la palabra De Dios Mi familia Y yo Vamos a dar Mil dólares Extra Para que Ellos Sigan 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 Evangelizando En esa área Y nuestro compromiso Y nuestro compromiso ¿Dónde está el Pastor Felipe Tati? Tráemelo Está atrás Y nuestro compromiso Es Si usted no puede dar Si usted no puede ir Nuestro compromiso Como iglesia Es orar Por ellos Orar Que se unan Más Y más Y más Yo me acuerdo En el año 86 Cuando entré A la A la república De Guatemala Y eso era Tenebroso Pero la iglesia De Cristo Se levantó Y ahora Guatemala Es casi El 80% Evangélico Un país Evangelista Gloria a Dios Por eso Nosotros creemos En eso Usted cree Usted cree Que Bangladesh Se puede Convertir Todos En Cristo Y eso Es nuestra oración Y eso Es lo que Nosotros Nos vamos A comprometer Como iglesia En orar Y Poder apoyar Financieramente A esta organización Le voy a pedir A nuestro Pastor Felipe Que ore Por Por La organización Y Marchira Cerra sus ojitos Incline su rostro Levante su mano Derecha Vamos a Bendecirlos Amado Dios Y Padre Celestial Que privilegios Pueden estar Delante de ti Reconociendo Que tú Escuchas Señor El clamor De tu pueblo Hoy Padre Celestial Hemos escuchado Este mensaje Poderoso Te rogamos Señor Que bendigas A Mesita Que Señor A través De ella Muchos Señor Te conozcan Y a través De ellos Que son Cambiados Todo Bangladesh Te conozca Y a través De eso Todo el mundo Padre Porque así Nos dice Tu palabra Señor Que crecemos Que el evangelio Es imparable Bendecimos Esta organización Señor Que ayuda A otras naciones Porque la salvación No es sólo Para nuestra casa Sino para el mundo Te bendecimos Señor Bendecimos Aquellos hombres Y mujeres Que dan su tiempo Su vida Su ministerio Su esfuerzo Sus dones Para que otros Conozcan El nombre De Jesús Bendecimos Señor Bangladesh Te rogamos En el nombre De Jesús Que tu sangre Cubra Señor Y limpie Aquellos Que son Señor Que no te conocen Y viven En oscuridad Sólo tú Lo puedes hacer Jesús Declaramos Libertad Para Bangladesh Libertad Para el mundo Del pecado Padre Gracias Señor Porque juntos Podemos levantar Nuestra voz Reconociendo Que no hay nadie Como tú Te bendecimos Jesús En tu santo Nombre Amén Y amén Ella va a estar En la parte de atrás Si usted quiere Hablar con ella También ella está Vendiendo Su libro Para conocer Un poquito De lo que Ha hecho Voy a pedir Que agarre La mano Del vecino Vamos a orar Para ser despedidos Cierre sus ojos En esta tarde Dios Padre Te doy Gracias Te doy Gracias Te doy Gracias Señor Por Latinoamérica Desde la patagonia Desde la patagonia Señor Hasta la frontera De este país Te doy Gracias por el Caribe Porque tú has traído A mucha gente A este país Con un propósito Y ese propósito Es para enamorarnos Más de ti Para ser tu voluntad No la nuestra Para ser parte De tu agenda No poner nuestra agenda Te pido Señor De que esta semana Hagas un cerco espiritual Alrededor de mis hermanos Alrededor de tu pueblo Que ellos sean portadores De buenas nuevas Portadores de palabra De fe Palabra de sanidad Palabra de gozo Aquellos Que los rodean Te damos gracias Porque podemos salir De estas cuatro paredes Siendo embajadores De tu reino Bendice tu pueblo Para que tu pueblo Bendiga a otros Te pido Señor De que tu rostro Resplandezca Sobre cada familia Representada aquí Y te pedimos una Extensión de bendición A donde se encuentre Familiares en el extranjero O alrededor del mundo Que esa misma gracia Amor Gozo Sanidad Los cubra ellos A donde ellos Se encuentren Reconocemos Que tú tienes El poder De sanar Poder de liberar Te damos gracias Padre Haz que tu rostro Resplandezca Sobre nosotros Sobre nuestros hogares Negocios Escuelas Y trabajos Y derrama Padre Una paz Derrama tu paz Señor Hoy en esta tarde Hay personas Que necesitan Esa paz De Dios Recibe la paz De Dios Que en medio Del huracán De la vida Tú experimentes Esta semana La paz La paz De Dios Todo esto Señor Te lo pedimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo De Dios Dijo El pueblo De Dios Dijo Amén No se me vayan No se me vayan Si no saludan A cinco personas Y le dicen Dios te bendiga Nos vemos en el lobby Amén